Las autoridades de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia por el Coronavirus COVID-19 aseguran que Guatemala está ya en el pico más alto de contagios. Deben intensificarse los cuidados en casa y las medidas de prevención a la hora de salir. Recalcan además que es vital permanecer en casa, desinfectar todos los artículos que ingresan al hogar, además limpiarse los zapatos, la ropa y de preferencia bañarse antes de tener contacto con sus seres queridos. Utilice la mascarilla todo el tiempo y recordemos el lavado de manos constantemente.